Unas 800,000 personas ingresan al metro de la Ciudad de México sin pagar su boleto, lo que significa una pérdida de 4 millones de pesos al día para el sistema de transporte colectivo. Cámaras de vigilancia del metro han registrado el momento en que usuarios entran por la salida, por puertas laterales o pasan por el área de torniquetes sin insertar boleto o acreditar con tarjeta los 5 pesos que cuesta el pasaje. Gracias por ver el video.